Al pie del edificio del Mies, en nuestra ciudad, encontramos a don Héctor Solórzaro, presidente de Asofísica, que analiza la actual situación de las personas con discapacidad. De muchas delegaciones de los diferentes cantones de las personas con discapacidad, que pertenecen, que conforman la Federación Provincial de Personas con Discapacidad. Agradecemos a todas las instituciones, a los medios de comunicación realmente, por esa cobertura muy importante que nos dieron ese apoyo. Y aquí ya en adelante, pues, estamos pensando ya en lo que es el fin de año, las festividades navideñas. Y realmente así mismo se va a celebrar en algunos sectores de la provincia del Guaya, como también lo vamos a hacer aquí en nuestra sede social. Aquí ya invitamos también a los amigos, a los compañeros, para que participen en el evento que vamos a hacer de Navidad, justamente en nuestra sede social en la Ciudad de Los Vergeles, calle 25 de Julio y Jaime Roldós. Don Héctor, el común denominador del criterio de la gente es que con el advenimiento del actual gobierno del presidente Correa, la vida de las personas con discapacidad cambió radicalmente. Sí, realmente nosotros somos muy beneficiados y muy agradecidos de la labor de este gobierno, que realmente ha apoyado muchísimo a nuestros compañeros, tanto en las ayudas técnicas, como también en la vivienda, en la inclusión laboral, en la inclusión social, en varias áreas que realmente hemos sido atendidos. Realmente anterior, éramos desconocidos en la sociedad. Hoy por hoy, la misma familia ha sacado adelante a las personas con discapacidad, a sus familiares que antes realmente los escondían, hoy los sacan y se discuten la tenencia de ellos por el bono de los 240 que le da Gallegos Lara. Bueno, ojalá que no sea solamente por el bono, sino por ese amor que lo tenían restringido para estos seres tan apreciables. Sí, realmente por eso nos hemos organizado, hay muchas asociaciones, hay federaciones, que realmente estamos trabajando para y con las personas con discapacidad. ¿Tú, Héctor, pese a los esfuerzos del gobierno, datos estadísticos revelan que todavía existen personas que no han sido atendidas? Sí, realmente es un universo muy grande, nosotros somos cerca de dos millones de personas con discapacidad, realmente muchos han recibido, hay muchos que todavía no han recibido. Son múltiples los beneficios que han recibido las personas con discapacidades en este gobierno del presidente Correa. Vicente Peso, Telemilagro.